Que vivamos todos juntos no acredita y no da posibilidad de que... No habilita, gracias. Por cosas como esas me dieron el Martín Fierro. Que vivamos todos juntos no habilita a que la gente pregunte todo lo que hace el otro. ¿Está claro? Ayer me fui de la playa, agarro la mochila y Nachito, cual novia de 7 años, me mira y me dice, ¿a dónde vas? ¿Qué te importa? No, no, para saber. Yo me voy y después nos vemos, que no entiendo. Y Valentina hoy me dice que a ella le hicieron lo mismo. ¿Qué tanta pregunta? Loco, estamos trabajando. No, 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 para, para, para. Lo de Valentina creo que fue distinto. Yo no sé quién le preguntó algo. Hoy Nacho me dijo, ¿a dónde fuiste? ¿A qué hora llegaste? ¿Dormiste en casa? Ah, Nacho es el problemático entonces. No, no, no. Yo solo sé que ayer se lo hacen nada. Yo me subo a la Nachoneta de las preguntas. Estamos conviviendo, estamos en un lugar juntos. Y es tipo, che, ¿qué onda? ¿Qué hiciste? Para saber, para charlar, ya no sé más de qué mierda hablarlo. Estoy hinchada los huevos de todos y cada uno de ustedes. Entonces, si sale un tema, ¿dónde fuiste anoche? Chicos, yo llegué hace dos días. No me puede decir eso. Y bueno, somos esto. ¿Qué decirte? Nosotros ya estamos hace mucho más. Y no, a mí, yo te digo, vos estás muy desubicado. ¿Por qué? Muy desubicado. ¿Por qué? Porque ayer estamos armando el proyecto de cena. Porque la verdad, Nacho es testigo. Yo digo, che, vamos a comer. ¿Qué hacemos? Le preguntamos a ver quiénes están. Y no, lo voy a hacer más. Voy a hacer mi grupo y mi plan. Sí, somos tres. Arreglamos y me chupa tres huevos lo que hace el resto. Pero perdón, chicos, que vivamos todos juntos. No quiere decir que tenemos que hacer los ocho lo mismo. No, bueno, pero somos todas personas que tenemos hambre a la hora de la cena. A mí me sale decir, che, vamos a hacer unas milas. ¿Quién está? Plim, plim, plim. Y este, no sé, no sé si estoy. Y cuando le digo, cuando le digo, como corresponde, ¿a dónde vas? Lo peor, y lo peor de todo, vuelve como, no sé, doce y media. Che, ¿ya cenaron? Estoy para comer algo. ¿Sos boludo? Te preguntamos hace dos horas si lo vas a cenar. Hay comida, dice el ridículo. ¿Qué se hace el que no comió? Yo estaba, yo estaba volviendo a nuestra casa y digo, los chicos, me estarán esperando con un pastel de papas, con un pollito al horno con papas. Sí, todo eso. ¿Y por qué tendríamos que hacer eso? No, no, no tendríamos que haber hecho eso. Lo hubiéramos hecho si hubiera dicho, che, cocinenme ellos como después. Pero perdón, yo me fui con la idea de que iban a cocinar todos. Y volví con la idea de que se habían pedido un McDonald's. Está bien, yo fallé. Ahí la falla es valentiana que te voy a contar. Igual no es la falla, porque ustedes no pueden depender de mí para comer. No, 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 perdón. Sí, porque hicimos un acuerdo. Voy a decir lo que pasó. Está todo abierto. Estábamos Nacho, Valentiana y yo en la plala. Tipo, bueno, yo me cansé de ir a comer afuera. No podemos ir a comer afuera todos los días, dije. Aparte siempre comemos para el orto. Bueno, no siempre, pero bla. Bueno, vamos a hacer algo. Dale, ¿qué? Empezamos con unas milas. Dale, milas de carne de pollo y de berenjena para los veggies. Dale, re. Con puré de calvaza y puré de papa. Dale, re. El plan estaba. Bueno, entonces Nacho no quería ir a hacer las compras. Yo dije que iba, pero quería ir con alguien. Pues es bastante inútil para tomar decisiones sola. Tipo, ¿puedo llegar a... ¿Puedo traer 15 kilos de lechuga con Martín Pepa? Con Martín Pepa. Sí. Entonces dije, bueno, alguien que vaya conmigo. Nacho no quería. Y Valen se iba con una amiga a pasear y a hacer compras así. Y entonces Nacho le dice, bueno, Valen, compra vos, ya que estás por ahí. Y después venís y cocinamos juntos. Yo no iba a cocinar, pero estoy ahí colaborando con mi mirada y mi disipadina. Todo esto, perdón, una de las compras que me di cuenta después, cuando les dije que no lo iba a hacer, era ir a una carnicería. Bueno, pero ¿sabés cuándo avisa? Pará. No, la verdad que Valentiana... Ah, venó a supermercado, ven. No, falló muchísimo ayer, ¿eh? Porque estábamos todos... Bueno, nos fuimos a la casa esperando a que Valentiana llegara con las compras para cocinar. Perfecto. Listo, pasan las horas. Viste, uno está como está divertido en la casa ahí tiradito. De repente 9 de la noche... 9 de la noche encima, no tipo 7, 8. No, no, pero perdón. Es que me quedé sin batería. Yo estaba en una reunión y en un momento miro la... Qué raro. Miro el grupo y veo que Valentina dice, chicos, al final no vuelvo a casa, 9 y cuarto. 9 y cuarto, cuando uno ya está esperando que ya venga con las cosas. 9 y cuarto está todo abierto para ir a comprar. Chicos, igual estuvieron mal ustedes porque Nati manda una foto y pone, uy, estábamos esperando. Ya cuando se hace la 9 y Valentina no va a señales de vida. ¿Se entendés? No, yo confié en un compromiso. Y aparte, perdón, en la esquina de la casa tenemos un súper que vende todo lo que querían comprar hasta abierto esa tarde. No era solo que traiga las cosas, era como que era cocinar entre todos. Yo si no lo dejaba Nacho solo, no sé. Igual no pasa nada, chicos. Igual me terminaste dejando solo, ¿te acordás o no? No, bueno, para ver qué pasa. Entonces cuando se bajó Valentina que iba a hacer las compras, fue como, bueno, ¿qué hacemos? Paja cocinar, ya a las 9 de la noche era comprar, cocinar era muy tarde. Bueno, compramos, fuimos a McDonald's, comimos comida en McDonald's. Volvimos, fuimos con Nacho al Automac. Nada, fuimos, pin, pin, pin. Nacho dio 30.000 vueltas al pedo, la verdad, bastante desatento al volante. Y ¿sabés qué? Queríamos ver una película que Nacho quería ver hace mucho. ¿Igual? El secreto de sus ojos. No. El código da Vinci. No. Una cosa del cine. Igual quiero decir algo. Uy. La vellina, la vellina. No, no es una peli que yo quería ver, esa era una peli que vos querías ver. Che, no paran de haber conflictos, por favor. No, es conflictos de estar mucho tiempo juntos, pero ni siquiera conflictos. Pero vos la querías ver esa peli, yo ya la vi mil veces. No, Nacho venía hablando mucho de peligrosa obsesión. Oh, Charri y Mariano Martínez. Petero, ¿cómo era? No, no, no. Petero, Maraca, Petero. ¿Por qué a esa frase? ¿Por qué? Te le digo el elenco. Pablo Charri, Mariano Martínez, Victoria Oneto. ¿Cómo llama el...? Uguarana. Uguarana. Que en paz descanse. Que en paz descanse. ¿Cómo llama uno que tiene cara de malo, que hacía de basquito en campeones? Pero es una refe muy vieja para ustedes. Ya sé. ¿Cómo llama? No lo sé. Sí. Belloso, Carlos Belloso. Bellese. Belloso, Belloso. Belloso, Belloso. Apareció Cristian Sancho también. Bueno, entonces Nacho venía hablando tanto de esa película. En realidad a mí lo que me gustaba era la idea de Charri hace mil años diciendo Brasilero, Petero, Maraca. ¡Basta, basta! Es que me gusta mucho Brasilero, Petero, Maraca. ¡Basta! No está mal igual, no es una connotación negativa. Bueno, no va. Pero Maraca intenta tener connotación. Igual el chico de algo hace 20 años, ¿qué me importa? Bueno, entonces nada. Empezamos a verla y cuando empiezo a ver, veo como mucho camión. Acción. Digo, Nacho, no es una película de comedia, no es una acción. No, no es de comedia. No es de comedia. Venga presupuesto, explosión. Vos porque lo viste a Mariana Martín y ya pensaste que te ibas a reír. Pero no. Y en toda esa discusión, el team Turraca, ¿qué estaba haciendo? No sabemos. Nosotros no. Nosotros estábamos grabando un video en la playa. Nunca no están grabando un TikTok. Ay, no saben lo que nos pasó. ¡Qué densos! Hoy vamos a subir un video que recreamos que lo habíamos grabado hace años y lo volvimos a grabar. Nos fuimos a la playa, estaba lleno de gente, bancamos a que bajara un poco el sol, se fuera un poco la gente. Pusimos el trípode, porque claro, bailábamos los dos, entonces el trípode, correr, poner el coso, poner... Bueno, todo hermoso. Necesitábamos como una coordinación en una coreo que hicimos como hace unos años, entonces hubo un par de cositas que fallaban. ¿En la coreo? En la coreo, nuestra responsabilidad. Qué diferencia de momentos, ¿no? Estaban mirando Peligrosa Obsesión y ellos grabando un TikTok en la playa. Sí, exactamente. Llegamos a hacer pa, 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 el momento en el que sale el video que decís, este es el video. Sí. Pasa una pequeña niña adorada, ¿eh? No, pará, 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 pará. Estás en la playa. Pasa una pequeñísima niña adorada, ¿eh? Por atrás y en el final del video, ese... No era tan niña. Me estoy como conteniendo decir, en realidad todo lo que tengo para decir. Realmente estábamos terminando el video y el video estaba saliendo... Afuera de plano, Flor. En el final del video, pasa y hace... Ay, me encanta. No, 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 espectacular. ¿Qué? Es espectacular eso. Sigo enojada. Lo disimulo y lo digo con humor porque soy una divina. ¿Y sabés después qué? ¿Qué? Nos sacamos una foto y le mandé saludos a los amigos que eran ojanas, que no sé qué grupo, que esto, que el otro. Nos cagó el video. Lo tuvimos que volver a grabar 30 veces más hasta que sucedió que nadie se corrió atrás y es más. Sí, más o menos. No. 30 no, pero unas 25. Perdón, chicos, estás en la playa, ¿eh? Normal que pasa una nena que quiere hacer así. No, 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 no. Era el final del video, lo estábamos terminando y la nena fue y hizo esto y nos cagó el video. Pero, chicos, no hagan eso, no le hagan eso a la gente. Yo, personalmente, me siento mucho más identificada con esa niña que cagó el video así que con ustedes bailando la cosa. Chicos, eran dos segundos, unos metros cuadrados de playa. Igual para, eso no fue en el mismo momento. No, no, terminamos, nos sentamos, ya había atardecido, estaba todo hermoso, que esto, que el otro pasó un montón de gente, nos saludó, bla, bla, bla. ¿Qué? Ah, que me vaya para atrás por el sol. Uy, Franzoni le... A mí, hace tres horas estoy moviendo la zombrilla de verga, le chupó un huevo a Franzoni que tengo los pies incinerados. Ahora, Flor tiene la puntita de la nariz del sol y ella, amicha, amicha, amicha del sol. ¿Cuánto te paga por mes, Franzoni? Claro. ¿Eres la única la que le da el sol? Tipo, me lo acabo de cuidar. Soy la única la que le da el sol. Mira, mirá el lugar en el que me ponen. No me da el sol encima. El lugar en el que me ponen a mí. Bueno, nada, nos sentamos y decimos, ¿qué hacemos? Vamos a cenar. Cierto, Valentiaga va a hacer unas riquísimas milanesas vegetarianas. Y ahí Valen cae con un... Che, chicos, yo la verdad que me crucé con mis amigas y me voy a quedar acá. Tengo poca batería. Besotes. Y ahí improvisamos. Y para entender la situación del grupo. ¿Y el pulpo en qué andaba en ese momento? Nosotros estábamos, Nacho, el pulpo, Barbie y yo. Ah, estaba todo el equipo ahí. Sí, ahí. Exactamente, estábamos todos juntos. Estaban escuchando full metal. Llegamos a la casa y un poco los entendí. Ah, ¿viste? Sabés que me di cuenta que no me gusta para nada el metal. Y estaban escuchando metal. Nati puede decirlo. Foo Fighters, no es metal. Estaban a todo lo que... Foo Fighters. Creo que fue antes de Foo Fighters. Yo tampoco estaba a favor de eso. Yo, pará, agarré y le mandé una foto a Franzoni. Y le puse, no me gusta esta música. Y le mandé una selfie y nos vestimos. Tomá un poquito de tu propia medicina, reina. Pará, ¿sabés qué hicimos? Nos vestimos y nos fuimos para que seguieran escuchando música. En ningún momento dijimos, bajen la música. Y nos pusimos... ¿No hiciste contraataque? Tipo un parlante, todo lo que da con la turraca ahí. No, no hice contraataque. Les grabé una story y nos fuimos afuera y siguieron haciendo karaoke de metal. Yo ayer volví de la playa, volví a la casa que estaba Flor y Flor. Franzoni, Barbie trabajando y no había nadie más. Llego, no los veo a Flor y Franzoni, la veo a Barbie, hablo un toque con Barbie y me voy a bañar. Y cuando estoy arriba de mi habitación, escucho que llega Flor. Y le dice a Barbie, ¿hay alguien en la casa? Y le dice, solo Nico, ¿puedo poner música? Dije, uff. A los dos segundos... ¿Qué hago que pregunto? A los dos segundos la casa se transformó en beat flow. Pero era que la agarre, que le pegue, que baje, que pum, pum, pa, pa. Que le dé castigo. Pero tremenda esa música. Pero pará, Barbie estaba muy de acuerdo. Barbie estaba musicalizando, de hecho. Le dije, toma el parlante, ponés música vos. Pum. Y la dio. Sí. Sí, 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 sí. Pero por ahora no hay conflictos en la casa. No, no particularmente. Cada uno está en la suya. Lo que sí pasó, que no pude terminar de decir, es que yo estaba con Nacho mirando Peligrosa Obsesión. Ahí no sé dónde estaban ustedes. Porque esto de Peligrosa Obsesión fue después de comer. Comer a las 11 de la noche. ¿Dónde comieron ustedes? No, nosotros agarramos. Pues no comieron con nosotros. Por eso te digo. No, nosotros agarramos y nos fuimos caminando hasta el centro. Les preguntamos si querían. Estábamos re cansados y nos fuimos caminando hasta el centro. Nosotros no condices. No, no, claro, viste. Están re cansados y se fueron caminando hasta el centro. Y sí. ¿Para qué siguen escuchando esa música? Vos tal, pero la música. Tuvieron la música a un toque. Y aparte tolerancia, reina. Sino tolerancia, claro. Pero te fuiste. Quedate un ratito. Yo me banco cuando escucho. No, yo la reescuché. Estuve medio así tirada hasta que recobré fuerzas. Me vestí. Pero igual eso duró un ratito. Y también le podés pedir. No, pero estábamos bien. No sé, yo no me hago problema. Nos fuimos caminando y cenamos en un lugar re lindo al que podemos ir. Me encantó. ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Y qué, lo voy a nombrar? Sí. Vayan a escribirle para que nos hagan. No, pero me gustó porque estaba muy lindo. Se llama Fuegos. Y me gustó porque en la mesa tenían como una especie de candelabrito. Había como un fuego. Y a mí esos detalles, esas cosas. Te gustan, te compran. Noche, medio romántica. ¿Qué se comen fue vos? Una me sirve. Y se comió hamburguesa y se comió, había unas muzareletas rebozadas gigantes. Son muy muzareleras vos, ¿eh? Soy muy muzareleras. Yo voy a agarrar de esto para ver la gente que convive, no con parejas, en vacaciones. Con amigos. Porque te pasa mucho con amigos, que te vas. ¿Qué cosas tolerás y cuáles no? De la convivencia. Claro, de la convivencia. No me voy a la convivencia en pareja. La convivencia puede ser de, viste, te vas con tres amigos de un departamento de la costa. Sí, obvio. ¿Hasta dónde tolerás? ¿Hasta dónde no? Yo tengo un reclamito para la dupla. ¡Uh! ¿Cómo están con...? Hace un día llegó la dupla. La dupla casi muere. Está en un postraumático. Y tienen cosas para decirle a la dupla. La dupla. A ver qué tienen para decirle a la dupla. Me encanta que se hable de la dupla. La dupla. Ya no se dice cuál. Y en esta me sumo al pulpo que ya se lo reclamó. Yo no entiendo. Porque estuvimos una semana sin ustedes. Y el baño de abajo, impecable. Pero impecable toda la semana, ¿eh? Y hacíamos las mismas actividades. Ayer vinieron a limpiar la casa. Se fueron. ¿Vieron en Los Simpsons cuando March cierra la puerta, vuelve a abrir, es un quilombo de vuelta? El baño. No entiendo por qué está tan inundado y manchado. ¿Qué bailan? ¿Qué hacen en el baño? Inundado y manchado. ¿Podés venir, Agustín? ¿Podés venir? Quiero entender. Porque realmente quiero entender. Franzoni. ¿Cómo se va a la costa? El baño siempre tiene arena. No, no, no. O sea, es así. No, pero ¿cómo fue que una semana estábamos nosotros y el baño impecable y llegan ustedes? Y es un quilombo que juega en la guerra de bombucha. No entiendo. No, no. La cantidad de arena que había en el baño. El pulpo se enojó. ¿Qué había pasado en la frontera? Andrea. Dos episodios de Agustín y el pulpo que fueron épicos y necesito que los cuentes. El de la arena y el de la señorita. El de la señorita. El de la señorita se puede contar. Sí, sí, sí. El de la señorita. Yo no me enteré. Sí, sí, se puede. Primero que vino el pulpo y me agarró tipo con cara endemoniada. El pulpo enojado. Tiene como se pone loquito. Que no sé si le está hablando en serio. En serio. No sé si está enojado en serio. No, no, no. Aclaremos posta que el pulpo es muy mala persona. No, no, no. Aclaremoslo públicamente. Yo, Fransoni, decir la verdad, te lo dije riéndome. No, pulpo. Qué cambio, qué diferente concepto. Con la risa moja, jaja, jaja. No, pulpo, no me dijiste riéndome. Me dijiste muy serio. Yo me lo tomo a risa porque te quiero y sos un divino. No, yo me lo dijo. ¿Qué te dijo? Contá tu versión, Fransom. No me acuerdo las palabras exactas, pero básicamente me cagué a pedo porque estaba el baño lleno de arena. Yo no puedo entender. Recién vino a la chica que limpia, dejó todo impecable. ¿Cómo puede ser que haya tanta arena? ¿Qué te dijo el pulpo? Perdón. Salió el pulpo y dijo, Fransoni, ¿podés venir para acá? Sí, sí. ¿Me explicas una cosa? ¿Cómo carajo tenés tanta arena? Sí, sí, sí. ¿Qué haces? ¿Cuál padre? Pará, pará. Y aparte pará. ¿Vomitas arena? ¿Vomitas arena? ¿Escupís arena alegre? Igual junto al baño. Yo me la banqué. ¿Cuál es la aplicación ahora? En serio. Pará, no dijo nada. Pará, la aplicación es que la ducha es una verga. ¡Eh, eh, pará! La aplicación es que la ducha es una verga. No, no, no. No, se tapa, se tapa. Se moja todo, porrudo. Que vos vengas, que vos vengas hecho una milanesa, pará. Que vos vengas hecho una milanesa y no uses la ducha que está afuera para eso. Pará, ¿qué hicimos después cuando volvimos? Le dijimos, mirá, pulpo. Y notificamos al pulpo. O sea, nosotros escuchamos lo que dicen y nada. Igual pulpo, vos tenés un cuarto, un baño en tu cuarto. ¿Por qué te pillás con tan solo? Después yo salí de bañarme con la toalla y entonces pasa el pulpo y le muestro mi culo. ¿Por qué le mostré el culo? Porque fue gracioso. Se sacó todo. Y me dice, usted anda así en pija delante de la señorita también. ¿Qué señorita? Porque vos estaba maquillando tipo a unos metros pero no se veía. El pulpo está muy con señora, señorita. Está en esa. Es un viejo bufarreta de 45 años. ¿A vos te parece andar así en pija delante de la señorita? Tiene razón igual. No le va a decir vieja bufarreta. Estaba a un metro, Flori. Pero estaba a la vueltita, boludo. No había chance de que me vea. No, el pulpo igual está. Al agarra a Barbie le dice, ¿puedes dejar el celular, nena? Estás en Instagram todo el día. Todo el tiempo. Está controlando todos. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Trabajas de eso. No, 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 no. Yo a la barita le digo, cuando termine de laburar, se pone a ver historias. Bueno, Brandon. Ayer a Flor, pará. Dejala en paz. Pero dejala tener un poco de vida real de ella, boludo. A Flor le dice, ¿se saca el maquillaje? Ah, sí, lo vi. Te quiero ver más así seguido, eh. Maquillate un poco menos, le dijo. ¿Cómo? Sí. Disculpe. No, no, no. ¿A vos le dijo algo el pulpo, Nati? Estoy pensando. No, no, no. Yo por la duda no le digo nada a Nati. Nati la respeta. Ay, pulpo. Pero parece que soy re mala. El pulpo igual es como que te tira y después recula porque le da cosas. Pero la tira igual, la tira igual, eh. Igual es hermoso el pulpo. Yo le digo que es un poco cínico. Sí, pero a mí me quiere mandar a darme los dientes, a bañarme, lavarme las patas. Perdón. Hubo una con Franzoni excelente. Viste, nosotros hay varios autos que salen para acá a la mañana. El primero es el de el pulpo con Valen. Y le estaban diciendo a Franzoni, mirá, a Franzoni le dice, yo salgo a las... ¿A qué hora salió usted? A las ocho. Entonces Franzoni dice, bueno, el primer día por ahí voy con vos. Así me explica lo de las cámaras. Y el pulpo le dice, ¿te bañás a la mañana? ¿Qué es un filtro que hacen? Es como el pase sanitario, viste, con el pase sanitario que se está aplicando en Buenos Aires, pero de la ducha. Pará, quiero decir algo, Franzoni se reveló el primer día, no vino a las ocho. No. Y hoy bajo la escalera... No, me revelé, le dije, ¿para qué voy a ir dos horas para que me enseñe a...? Digo, ya sé cómo ponchar un trinco de bordo. Hoy bajo la escalera, estaba el pulpo esperándome y Franzoni dijo, epa, pariste la batalla, ¿qué pasó? Y me dice, el pulpo me obligó. No, aparte, pará. Viene ayer y me dice, ocho M salimos, le digo ocho y diez. No. Ocho y cinco. Ah. No, ocho y dos. Bueno. ¿Qué pesado que es el pulpo? Pero pará, yo tenía que aprender algo y yo le di una enseñanza a mí, a Franzoni, porque dijo, yo confío en mí que me va a salir bien. Y le digo, esa confianza la tenés vos, el pulpo no confía en vos, dale un tiempo que te conozca. Claro, es verdad. ¿Tú ves? Y sale todo bien. Bueno, pero por la hora viene... Pará, y lo último que digo, lo último que digo es lo de la ducha que te pregunté. Fue por calcular los tiempos. Si vos te vas a bañar y yo también, tenemos que ser con pinche de cuándo me baño yo cuando vos... Chicos, el pulpo es organizado y está bien. Sí, muy organizado. No, pero está bien, porque no, el pulpo es una exageración. Ayer le dije algo al pulpo que no le gustó, pero ¿sabes qué? Me di cuenta que es algo remoroso al mismo tiempo, pero nadie nunca me hizo acordar tanto a mi abuelo boludo. Es mi abuelo Alfredo que le mando un beso que está en el cielo. Bueno, un saludo a la familia, que sos vos. Es mi abuelito. No, no, ayer llegamos y lo vimos colgando la ropa en el tender. Ay, no, no. Y era una serie hermosa que la grabé para... Ayer usted no estaba el pulpo. ¿Sabes lo que nos mostró? ¿Cómo estaba los gritos? Estoy por poner a lavar ropa. Sí, es mi vida. Pará, ¿y anda el lavarropas? Sí, anda perfecto. Anda perfecto y no sabes el suavizante que usa el pulpo, es muy bueno. Bien pulpo, bien pulpo. Me mostró. Ah, pará, y contá la del desodorante. Ay, la del desodorante. Está bien. Está el pulpo también. Pero está mucho franzomin con el pulpo. Es que está en la zona de abajo el pulpo. Está en la zona franzomin. Nosotros estamos muy en contacto con el pulpo, Nachito. Para que se entienda, en la casa hay tres zonas. Está la zona franzomin-pulpo y el izalde. Uy, está, menos mal. ¡Lucas! Ah, no, está, está nos ahora. Está la dupla Nachota, que es Natijota, Nacho y López. Y el cuarto de las princesas, que es Barbie y Valentina. Y está la zona Nico, que es la de arriba. Que igual, el uno. No está mucho ahí, está más en Nachota. Estoy más en la segunda. Entonces el pulpo convive mucho con la dupla. Sí. Bravo. Entonces en esas, nada, se estaban lokeando. Y con Barbie también estamos bastante. Porque Barbie labura ahí abajo. Está la zona de trabajo ahí. Vení. Ah, Barbie no quiere. Barbie dice, basta de discutir, claro. Sí, sí, entonces... Dice que hubo una situación, una discusión. Nada, la cuestión es que en un momento yo me estoy maquillando, qué pin, qué pan, y empiezo a sentir olor a chabón, ¿viste? Bueno, pero no sé, hombre, porque de repente el pulpo se puso un desodorante machote. Bueno, pero hasta ahí no hay nada. Nada, nada, nada. Entonces se agarra y dice, ay, pulpo, ese olor a hombre, que esto que el otro lo jodo, ¿sabés qué viene a hacer? En cuero todo esto. ¿En cuero? Viene y hace... Vení, acercate. ¿Vos o yo? Sí. Sopla, se sopla la axila. Me sopló el sobaco y me sigo todo en la cara, ¿me entendés? Ay, chicos. No. Uy, sobrilla. Me lo desayuné. ¿Dónde está, Montecristo? ¡Lucas! Bueno. Cambió el viento. Perdón, pulpo. Cambió el todo bien. ¿Entendés que me sopló el sobaco en la cara? ¿Y funcionó? Pero rico, rico. Pero era bueno. Rico, rico, rico. Era bueno y llegó todo. Dije, ¿cuándo probó esto, entendés? Le mandamos un beso a la gente de Love. No, no, no. No, no, no. No me mandes el chivo. Perdón, perdón. Che, esto se va, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Lo cerramos? Vamos a la tanda. Pero hoy no hace frío. No, no, no. Hoy no morimos, Loki. Yo creo que... No, igual estás en la banca, creo. ¿Cómo voy adelante? Estamos bien. Y después otra cosa que descubrí, antes de ir a los audios de la convivencia, si es que hay, descubrí cómo ganarle una discusión a la TJ. ¡Oh! Es muy buena. No sé si todos tienen el poder. A mí me sale el menos. No, no, no. A vos te sale, pero... Yo creo que vos solo tenés ese poder. ¿Qué es? Cuando estás discutiendo... Que ni siquiera estoy peleando. No, no. No, Nico, porque el vacío es jugoso. Tipo, ahora eso, por ejemplo. Cuando tenés otra opinión. Sí. Que insisto, ¿no? Hay que sacarse los anteojos. Ay, Dios. Estás discutiendo. Papi. Y la mirás a los ojos así. Y Nati dice, sí, sí, sí. No, y me mira y repite muchas veces lo mismo. Tipo, es mejor a punto. A punto es mejor. A punto. Y yo tipo, bueno. ¿Tiene que hablar de la carne? Sí, porque todo esto en realidad se desarrolló. Sucedió con la carne. Pero usted lo... Hacelo a cámara, Nikitich, porque la gente no lo ve. Bueno, ponele que esta es mi cámara, ¿no? Sí. Está discutiendo la cámara. Esta, esta, esta. Esa. Ahí, ahí. Esa. Ahí, Loki. Ponele que la cámara es Nati. Y dice, no, porque es jugoso. Mucho mejor jugoso. Vos fijate que yo sí te muestro. A punto. A punto. Y me mira acá al lado con esa cara. Y yo digo, bueno, bueno, está bien, no sé. Me distraigo y cambio de tema. Es muy horrible, igual no me lo hagas, porque mi... ¿Por qué no querés que lo haga? Ay, ¿ves? No me gusta, boludo. ¿Por qué? No, no, en serio, no. ¿No te gusta? Si lo haces al aire no voy a poder discutir más nada. Me quedo callada. Uh, es buenísima. Anoto, anoto. No, 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 prefiero. No, él no prefiere, él quiere que yo discuta. No, 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 prefiero, no. Me pago para eso. Me pago para que me pelees. Y para que salga y venga con resaca. Y para que venga con resaca que sea más divertida, dice Nico. En el contrato. Sí, puede ser que desde que llegamos nunca se salió, nunca un bailecito, nunca un poco de vibra turraquera. ¿Cuándo vamos a salir una nochecita? El fin de semana. Pero perdón, chico, ustedes llaman el domingo. Yo estoy muy estresada, un poco me quiero escabear. Llegaron el domingo y hubo algunas cositas en el medio, no sé si te acordás. Sí, necesito descontracturarme. Un vuelco. ¿Cuándo? Yo me muestro muy entera. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Detrás de este cuerpito pasan cosas. Fin de semana. ¿Cuándo salen? Hoy es martes. Yo estoy muy fin de semanera, porque la semana me levanto tempranito y me voy a entrenar. El jueves no es un buen día. Yo sé que el jueves se pone, ponele. Jueves y venimos resacones. Pero después venimos todos rotardos. Vengamos el viernes con un poco de resaquita. A mí no me gusta cuando ustedes vienen con resaca porque me parece que son muy pelotudos. A mí también me pasa eso. Uy, fiel. Todos ustedes cuando vienen con resaca. ¿Se piensan que son los más pijones ahí? Son muy boludos. Ay, chicos, el hombre dorado. ¿Otra vez? Uy, salió. Uy, mira, 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 ¿eh? Sí. Miró, miró, miró. ¿A mí? Pero de espaldas. Nati, te gusta un poco. Me confunde. Porque no es mi tipo, porque tiene 40, ¿entendés? ¿Tuviste alguien con 40 final? Yo estoy más de 22. Ah, pero nunca estuviste con alguien de 40. Claro, está. Debo haber estado. Pero no uso más el Excel. Estás perdida cuenta, no sé. Claro. ¿Debo tener alguna? Bueno. Pero no, que garché. Ya sí. Que chapé, sí. Ah, pues seguimos hablando, ok. No, digo que me molesta cuando ustedes vienen... Porque nunca estás incluido, vos sos un torre. Por eso te molesta. Uy, sos re loquita, vos. No, loquita no, pero te sentís afuera, porque estamos en la mitad del programa hablando de la noche anterior, pues este es un programa rarísimo, la verdad. Y vos quedás afuera y te molesta. No, no es que me quedo afuera, me parecen muy boludos de resaca. Nada más. No, y no te parezco brillante. Y vos, sí, resaca. No, a mí no me pareces brillante de resaca. No. A mí sí, resaca. A mí me pareces brillante sobria. ¿Y por qué? A él le parezco brillante de abajo. ¿Y por qué le gusta el quilombo? Ya lo sabemos. Nati, sos brillante de las dos formas, pero con resaca tenés una impunidad mayor. Te importa todo menos. Sí. Es un peligro. Sí, sí, sí. A mí me gusta, Nati, de resaca. Por eso voto salir el jueves. Ah. Bueno. El jueves podemos armar una salida. Yo no creo. Yo me quedo con Nachito viendo peligros de obsesión. Si me aguantamos de media hora. Bueno, porque la cosa es que vi 10 minutos y me fui. Me dio pena porque él tenía muchas ganas. Y de a poquito fui diciendo, che, fui tirando tips de que me quería bajar. Sí, y llegó Nico, yo la estaba viendo y... La miré un rato y se la saqué. Me sacó. Al final, que es una verga, chicos. Siento que con la racha que manejo se me va a venir esto en la cara en cualquier momento. Es que son muy, esas son muy livianitas. Que está. Pero si la cerramos nos vamos a caer de calor. Dura de matar. Ah. La nueva saga. Qué decirte. ¿Qué tolerás y qué no de la convivencia al 11 54 74 0668? ¿Yo puedo decir algo? Sí, por favor. No tolero que hay mucha actitud de que lo haga otro. Claro. Bien. Como que ganó iniciativa en ser resolutivo con ciertas cosas. Por ejemplo. Estuvo 24 horas enteras una pizza con hormigas. Es verdad. Y todos esperaban a que le haga otro. Y yo tipo, uy, chicos, la pizza. Como que lo estaba por hacer yo siempre. Al final no lo hice porque me olvidaba. Pero nadie era como decía, ah, Sila. Como que... Al final no lo hiciste vos. Yo el otro día dejé tirado algo. Le hice, le hice a la gran Bilardo. La de Bilardo. Dejé tirado algo y dos días estuvo. Es bueno. Bilardo tiraba cosas con el horario al piso, papeles. Entonces después venía y decía, mirá, este papel está de ayer de las 19, 22 y nadie lo levantó. No, eso es impresionante. Hay que empezar a hacer eso en la casa. Y nada, eso pasa mucho. ¿Viste? Como que lo hablé ayer con Nacho. Igual creo que hay roles en los grupos. Y ahí me tocó un rol de activación y decisión, me di cuenta. Tipo, y lo que decía es que vos, Nico, sos un jefe muy autoritario y dictador y muy desagradable que nadie quiere. Pero, no, mentira, es un chiste eso. Pero al revés, sos bastante como que te adherís a lo que se propone. Como, cheo, comer estilo criollo de una, ¿entendés? Capaz después, si hay que tomar una decisión de último momento, tomás las riendas. Pero te adaptás bastante. Y me di cuenta que yo tomo muchas decisiones. Y un poco me estresa. Porque si no, no las toma nadie. ¿Sabés por qué para mí vos sos la que más toma decisiones? ¿Por qué? Porque si no, muchas veces, creo que si no, si vos, si el grupo decía lo que vos no te gusta, no la pasás bien. Sí. Entonces, cedemos, porque, nada, no nos jodan. No, pero porque tampoco estoy tomando decisiones raras, como que siento que tomo decisiones lógicas que involucran a todos y que sirven. Y claro, decía, yo medio que me quejo, pero digo, si tomaran una decisión que a mí no me cabe, me daría paja. Así que, está bien. Lo que me da paja es como que, también tomo la decisión no porque quiero que pase lo que yo quiero, sino porque si no, todo se, no pasa. Obvio. Lo que me pasa es que, al estar laburando y estar conviviendo, para la convivencia. Claro, ya tomás bastantes decisiones en este espacio, entonces te liberás en la convivencia. Me parece bien, Nico. Gracias, Nati. Asumí mi rol. Bueno, ahora la llevamos bastante bien. Les agradecemos un toque a nuestros oyentes porque finalmente conseguimos lo de lo que les creímos. Estilo creó, yo qué cracks. Sí, muchas gracias. Y todos lo escribieron. A ver, dame un audio, pulpo. Tomá. Hola, Nicolino, ¿cómo estás? Hola, hola. ¿Qué cuento? Me fui 10 días de vacaciones con mi novio y los amigos. Éramos 7 en un monoambiente. No. Nunca más. Horrible. Pero era obvio, chicos. No. Pero imposible que eso termine bien. En un monoambiente, aparte, por lo general hay un baño. Ya 2 en un monoambiente es duro. Es durísimo. Yo con mis amigos metí 14 en un monoambiente. No. ¿Qué? Es imposible, pulpo. Cuando teníamos 20. Hay fotos que era el piso de personas. Hay un chabón que durmió abajo de la mesa. No se puede. Te lo juro. No se puede. Es imposible, es imposible. Álame otro. Hola, chicos, ¿cómo van? Bueno, yo vivía con una amiga y me tuve que ir porque ella me respetaba, que yo tenía mi intimidad, mi espacio. Yo estaba en mi pieza, cerraba la puerta y ella me la abría, venía, me mostraba cosas. Así como si nada. O quería hacer todo el tiempo cosas y yo no quería. Y eso empezó a ser un conflicto. Así que, bueno, me tuve que ir. Es bravísimo cuando tomás la decisión de irte porque termina todo mal. Sí. O sea, ¿cómo haces para irte de la casa donde estás conviviendo con otra persona y no plantearle todo en la cara y decirle, ¿sabés qué? Me voy. Y capaz te vas y respirás y después lo planteás después, pero primero te vas. Bueno, puede ser, puede ser, puede ser. Dame otro. Yo la verdad que nunca tuve problemas con la convivencia y con mis amigas porque somos todos muy parecidas. Sí. Qué raro que hablas. Quizá mis amigos hombres cuando vamos todos juntos, espero que alguien está escuchando esto, que se hacen medio a los boludos y nadie quiere lavar, nadie quiere hacer nada, viste, y te tiran la de yo cociné, flaco, tiraste dos patis a la parrilla y los diste vuelta cinco minutos. No hiciste nada. Pues se encargó. Es verdad. Se encargó. Igual nosotros tenemos la suerte, insisto, que todos los días viene alguien a ayudarnos con la casa. Ahí habría más conflictos. Muchísimo más conflictos. Yo no soy muy buena con las cosas de la casa, pero el desorden me molesta mucho y la mugre también. Ahí me sacaría una parte que no me gusta y sin embargo tenemos a alguien que nos ayuda. El día que no vino a la casa fue la de las hormigas y la pizza. El único día que no vino, Andrea, que fue el domingo, fue el día que se llenó de pizza a las hormigas. Andrea de Clines, que le mandó un saludo al Pelastamatic, hay que nombrarlo por contrato. Pelastamatic, pelastamatic, pelastamatic. A ver, otro audio. No puedo soportar que la gente sea la boluda con la plata. Si compramos, compramos todos y si no compramos, no compramos nada y nos cagamos de hambre todos. Pero no te vas a ser pelotudo, poné plata. Ah, bueno, con la plata no. No, no somos. Bueno, Nati tiene el rol de llevar toda la cuenta. Sí. ¿Se dan cuenta lo importante que soy en este grupo, no? Sí, obvio. Yo no me había dado cuenta, ¿la verdad? Claro, claro. Me encanta. Pero la verdad, eso es una de las cosas que más me gusta en este grupo, que ninguno es rata y así que tiene ese flash de la guita, como que lo que tenemos lo compartimos. Viste cuando hay que poner guita y siempre falta y nunca pasa eso acá. No, no, igual como siendo un grupo tan grande, la verdad que es muy difícil organizar en ese sentido y por suerte usamos una aplicación. Es genial. Que anotás todo, entonces de repente paga uno, pero vos anotás por quién pagó, qué sé yo. Es tremendo. Porque si no tenés que estar dividiendo siempre todo, que me voy a botar. Sí, sí, sí. Hay que decir algo igual, que es una realidad y que por ahí la gente no lo, porque lo da por sentado. Somos ocho, que es un grupo grande. Y no somos ocho amigos de toda la vida. Eso es importante. Más te diría enemigos. Somos ocho personas, que por suerte nos llevamos muy bien, pero que laburamos juntos hace un año. Hace un año. Y que somos todos muy distintos. Muy distintos, claro. Demasiado. Entonces, demasiado, mucho, eh. Muy distintos. ¿Por qué están? Extremadamente distintos. Somos todos. ¿Qué? Exageradamente distintos. ¿Qué? Y distintos y diferentes estilos de música. ¿Qué? Diferentes estilos de volumen, de horarios. Algunos hacen skinkear a las dos de la mañana, otros queremos dormir. ¿Qué hizo skinkear a las dos de la mañana? Ayer invitamos con Abus a hacernos el skinkear con el pulpo y con Nachi. Yo casi subo y te digo, ¿querés venir a hacerte el skinkear con nosotros, loquito? ¿A mí? ¿Comparten también? Que yo hice. A ver. Que no sé si da para que lo cuente. Que lo cuente. Que lo cuente. Checo, checo. Vení. Incluye caca. Incluye todo lo comerte en cumbia, punto. Checo, checo, checo. Y viene Fransonia a contar. Está prendido, está prendido. El pedo ya lo vimos en Instagram, es asqueroso. Sí, nasco. Sí, con todo el... Nada, en un momento yo estaba haciendo tistos para variar. Qué raro. Y Abus de repente le pinta a afeitarse un toque, viste, depilarse. Ah, las piernas. En un momento, sí, las piernas y como todas las zonas. Y en un momento me dice, ¿sabés qué? A mí me cuesta bastante afeitarme el culo. No, 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 no. Y afeité el culo a Ustín, Franzoni. No, mentira. Y en un momento... Me da mucho asco. Pero los cachetes, los cachetes para Bolano. No, no solo los cachetes. No, qué boluda, no fuiste al Bolano. ¿La tira de cola? Pero en un momento sí le dije, como, ponete en tal posición y como, claro, toda esta zona... Perdón, perdón, perdón. Y se veía, viste, que se ve como... No, estaba tapado, estaba tapado. O sea, tenía tipo así, corte bolsita. ¿Estaba el campanario ahí colgado o no? No puedo creerlo. No, estaba tipo así. Me da mucho asco. Ya pasa los límites. O sea, en un momento le pedí que se inclinara hacia adelante para que me ayudara en la posición. Pero sí también cagaban. Uno cagaba y el otro charlaba. Con la puerta abierta. ¿Vos me has sentado? A él le gusta me dar con la puerta abierta, un montón. Pará, vos cagabas todo el día, volé, y me hablabas. Qué horror. Porque empezamos a tomar mate. Chicos, esta relación no está bien. A mí me hace ir al baño el mate, todo el día cagando. A todo el mundo le hace ir al mate el baño, ¿o no? Le hace ir al mate el baño. Chicos, perdón. Yo creo que no hay, o sea, no hay Nico, ni tu madre te puede afeitarle. No, no, no. Yo tengo miedo, ayer le dije a Nico, tengo mucho miedo qué va a pasar con Franzoni cuando no esté Flor. ¿Qué va a pasar? No, porque Flor hay una semana que se va a conducir sin argentinos, dicen. Uy, la voy a extrañar un montón. En enero, y después va Nati, pero en febrero. Es como el agapornis que hablamos ayer, que es un lorito que te sigue a todos lados. Claro. Y si no se hace, ¿cómo seguimos mutuamente? Chicos, perdón, porque me quiero quedar un poquito ahí, me da un poco de asco, pero igual me te voy a quedar. Yo quiero saber si le depiló solamente el cachete o se abrió y le depiló la raya, la tira de cola. No, la tira de cola no, tampoco que voy a hacer así, no voy a decir que se sostenga los cachetes para pasar por Andromagnita. Y no abrió las aguas. Porque yo le explico, cuando vos te afeitás acá, es difícil, siempre te quedan los pelitos. Perdón, yo me afeito ahí también y no me queda nada. Pero vos te pasás la chile. Sí. Yo no me paso la chile. Sí, no, pero para definitiva me tengo que pasar chile. Tenés mucho menos pelo que yo, boludo. Sí, seguro. Vos no sabés, vos no sabés la cantidad de pelo que tenés que me ha hecho mucho. Es una alfombra. No es una alfombra, yo no le podía creer. No es un asco pasar la chile y te quedan una cantidad de pelo. No, era la chile, yo me lo recorto. No, se lo recorta todavía. Sí, porque le dije, aparte, si no vas a quedar pinchudo, ¿entendés? Como que va a estar... ¿Y con qué era? ¿Con maquinita? Con una maquinita. Me enseño. ¿Cómo puedo creer lo que están contando, chicos? Es muy raro. Es medio asfiro. ¿Qué parece tan raro? Nacho, ¿qué pasa? Es un asco. Si tiene pelos en el culo y no le gustan, uno tiene que... Si después estás chupando culos por ahí. No, no, ATP. Pero sin pelitos. Lo que no entiendo es, ¿qué le falta cruzar? ¿Qué nivel le falta cruzar, real? Es que eso es lo lindo. No, loquito, hay un poquito de misterio. Vi stories tuyas, Fransoni, toda la semana con Flor. Se separan un segundo porque Fransoni se fue a cortar, pero si hubo una historia... Creo que la extraño. Es que eso es lo loco, ¿no? ¿Cómo puede ser? Tanta cotidianidad y seguir eligiéndote eso. No, es una obsesión, es una obsesión. Es una peligrosa obsesión y ahí terminamos de conectar. Voy a decir algo. Maraca, petero. Si maraca, petero, azúcar. No basta de eso. Si pasara lo mismo en una pareja romántica, diríamos que es tóxico. ¿Por qué no lo decimos una pareja amistosa? ¿Cómo tóxico? Y que está todo el tiempo con la otra persona. Cuando una pareja romántica está todo el tiempo juntos, ¿no diríamos eso? Tiene un punto. Solo porque no es romántica. ¿No la cuestionamos la dependencia? No hay dependencia. Ah, no. Creo que nos potenciamos en uno al otro. Ah, no. Pero eso es una manera linda de decirlo, obvio. Claro. No sé, yo me siento una mejor versión cuando está cerca. Oh. Sí, todo será. A mí no me da ternura. De verdad. No me da ternura. No sé. Pero porque no conseguiste esa conexión con nadie. Claro. No, porque no puedo dejar de pensar en que le depiló el ano. Bueno, pero eso es una gran conexión. Es como que se me fue todo lo tierno del momento. No sé. Eso. Diría un montón de cosas para justificar un montón de cosas, pero siento que no las tengo que hacer porque no tengo que convencer a nadie de nada. O sea, como... Es muy recíproco encima. No sé. Obvio. Pero pará. Es un culo, chicos. Pará, pará. No, 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 es un culo. A ellos se los ve bien. Obvio. Obvio, pero para mí hay algo de amor ahí en trunco. Obvio. No, de amor chapativo. Hay un montón de amor hace nueve años. Pero estoy diciendo chapativo y garchativo, Florencia. Ah. Sí, amor del amigo, no, el otro, del enamoramiento. No sé si hay... Franzoni lo dijo ayer. Te voy a contar que le rasuré el culo, chicos. Y esta es mi hora de... No sé. ¿Y por qué esas cosas serían contradictorias? Igual, pará, hay un punto. Hay un punto en donde banco. No sé si pasás ese límite de que te afeites, juro, si hay interés chapativo. Claro. Para mí sí. Para mí es más confianza de amistad. No, es la única. ¿Cuántas parejas se tiran pedos delante del otro? Pocas. Muchas. Muchas. Es una. Bueno. Le mandamos un beso. Pero pará, ¿ustedes conocen gente que haga eso, parejas? Sí. ¿Es el límite de que te afeiten el norte? Que te afeiten. No. Pará, vos a un amigo no le pedirías que te afeiten. La verdad que no. La verdad que no. No creo que lo haga tampoco un amigo. No. ¿Vos con el colo te afeitás? A mí, yo, la primera vez que me fui de vacaciones a San Bernardo con mis amigos que teníamos, no sé, 17, me afeitó Nacho el culo. Ah, es algo, es algo, perdón. Habitual. Le mandamos un mensaje. Es algo habitual. No es habitual. Si tengo a alguien, generalmente lo hago solo. Si hay alguien de confianza al que le puedo pedir, le pido porque es mucho más fácil. Ok, bueno, yo no se lo pedí a nadie. Bueno, a mí no. Son diferencias. Me dijo que solito se lo afeita mal, ¿y cómo no le iba a dar una mano? Solito me afeito mal el culo, ¿no me ayudás? ¿La dudaste o no? Me dijo que el otro día estaba... La duda un poco. ¿La dudaste? Me causó gracia al mismo tiempo y dije, ¿por qué no? Vamos a desafiar todos los límites de la confianza. El otro día también que pasó eso que subimos el video, se sentía re mal y cuando se sienten mal se ponen víctimas, ¿entendés? Y yo dije, ya está, este chico tiene gases. Y le empecé a mover las piernas hasta que se cagó en mi cara. Eso lo vimos, eso lo vimos. Y se sintió mejor, ¿entendés? Eso lo vimos, eso lo vimos. Eso es amor y confianza. Bien, bueno, esta es parte de la... No esperaba lo que sucedió con el... Con el culo. No es tan grave lo del culo, yo lo hago con el culo. Perdón, yo... Yo lo banco, eso no es tan grave. Yo quiero aclarar que no tengo ganas de sobrepasar ningún límite de confianza, por favor, que nadie me pida esas cosas. No quiere, claro, ponerse en esa situación. ¿Te imaginas, Valen? Che, Valen... Ahí estás el culo. ¿Qué le das una mano acá? Imaginate al pulpo, que es todo peludo ahí. Estás toda la tarde. Mi culito no. Conmigo no cuenten, por favor. Mi culito no, dijo. Mi culito no, dijo el pulpo. Pulpo, a nadie le importa tu culo. Siempre hablás como si todos quisiéramos ser parte de ese mundo. Es que, en el fondo quiere que le insistamos... Sí, ¿no? Analmente. Que empiece, claro, con el volano. Todos los días le hablamos del volano, porque él lo busca y lo espera también. Che, atención, oyentes, porque pueden ganar un premio excelente, gracias a los amigos y el amigo Jera Berra de Turismo Felguérez. Ese sí es tu amigo. Sí, escuchá esto. Vamos a lanzar el concurso de la valija Felguérez. Atentos todos. La gente de Turismo Felguérez va a estar regalando una valija con todos los accesorios que necesitas para viajar. Una valija llena de accesorios, de un montón de cosas buenísimas. ¿Cómo hay que hacer para participar? se preguntarán. ¿Cómo hay que hacer para participar? Buena pregunta. Vamos a poner un sticker en nuestras historias, ¿viste? Un sticker de preguntas. Sí. Para que ustedes nos cuenten qué tres cosas no pueden faltar en tu valija si viajás a Egipto. Porque Turismo Felguérez tiene estos destinos. ¿Qué mierda haces en Egipto? Egipto, Turquía. Y hay arenita, hay pirámides. ¿Pero qué tengo que llevar? Y protector soral, por lo menos. Sí, tenés mucha historia, hay mucho para recorrer. Los brillos de Emilia. Los brillos de Emilia. Le imagino medio una foto ahí, medio Cleopatra. Claro, claro. De todas las respuestas que nos manden, vamos a elegir las dos más creativas como finalistas. Y al fin de mes, nuestros seguidores van a elegir cuál de esas dos merece llevarse la valija Felguérez. Que la vamos a tener acá, la vamos a mostrar. Hermoso. Para ponernos en mood viajes exóticos, que es lo que hace Felguérez, tenemos un desafío. A ver. Uno a uno, sin repetir y sin soplar, ya un poco lo adelantamos, pero va a servir, cosas que hay en Egipto. Yo no viajé nunca a Egipto, es un turismo... Pirámides. Pirámides, ya zafo, qué bien. Que vamos uno a uno, ta, 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 rápido, 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 cómo viene. Momias. He tocado... Ah, arena. Tumbas. Espíritus. Es verdad. Gatos. Cleopatra. Ladrillos. Oscuridad. Egipcios. Personas. Edificios. Arena. Ya lo dije. Ya lo dijeron. Afuera, afuera, afuera. Para sigamos, sigamos nosotros tres, para ver. Un toque es a fe. Pará, qué difícil de arrancar. Es tres, dos. A mar. Mar. ¿Hay mar? No. Sí, está en río, nilo. Río, río, río. No es mar. No es mar. No es mar. Nosotros dos. Restaurants. Semáforos. Hoteles. Vidrios. Camas. Televisores. Baños. Calculadoras. Inodoros. Celulares. Mesas. Televisión. Dale, Gabriel. Dale, Gabriel. Ya saben, para participar de la valija Felgueres en nuestras historias, está el sticker, ahí ponen qué cosas nos pueden faltar, y sigan a arroba turismofelgueres en redes sociales para enterarse de las próximas salidas y a Jera Berra. Che, y esto se lo pido a nuestros oyentes, vayan a, porque Jera Berra y Turismo Felgueres es gran parte de que nosotros estemos acá. Lo puso. Tremendo, tremendo. La puso toda. De hecho, es gran parte el autor de que estemos conviviendo todos en la misma casa y de que estén estas historias. O sea, cualquier conveniente con la convivencia, mensajito a Jera Berra. Así que si quieren ir a escribir arroba turismofelgueres o arroba Jera Berra con doble R, es gracias por hacer que los chicos estén en Pinamar, porque posta que... Además de que él es lo más... Es lo más grande de él. Es lo más... Es lo más grande de él. Y hace fiestas recopadas. Y es mexicano. Y es mexicano. ¿Cómo quién? Y es muy facho, como Luis Miguel. Exactamente. No es mexicano, es puertorriqueño. Como el chavo. Como el chavo. Nico, estás jugando muy mal a todos los juegos. Mal, mal, mal. Como el chavo del ocho. Sí. Che, y en un ratito vino un momento a lectura de Nati, que hace mucho que lo hacemos. Con esta vez no es algo de amor, es algo que escribiste hace unos años. Sí. Escribí hace unos años porque el 9, el domingo, 9 de enero, se cumplieron 8 años. No sé si recuerdan, hubo un rayo que cayó en Villa Gesell hace 8 años, como bien digo. Y bueno, particularmente cayó en el balneario al que yo voy siempre. De hecho, iba en ese momento y sigo yendo ahora. De hecho, mis padres están ahí en este preciso momento. Y bueno, fallecieron cuatro chicos, algunos conocidos del voley. Y en ese momento, bueno, en realidad cuando se cumplían dos años, escribí algo y tenía ganas de compartirlo. En un ratito no se compartió y se cumplieron entonces 8 años. 8 años, perfecto. Y en un rato hoy tenemos banda en vivo. La playita, pero en la playa real. Sí. Qué divertido. Y la banda que viene es espectacular. Sí, la playita Annex. Mucha gente comentando, ¿viste que subimos un reel de Annex? Sí. Mucha gente comentando, Chevrolet, Annex, Annex. Actuamos, ¿lo vieron lo que subimos? Sí, actuamos. Sí, sí. Era real, nene, arruinás todo. Pero perdón, el video termina diciendo que Larín se ponga un parripollo. Y entonces, vos decís muchos comentarios así. En privado, hablás muy mal de mucha gente. No, no, es bueno. Y después vas y lo saludás en los eventos. No, no, perdón. Es bueno el comentario. Larín, el mejor actor argentino. Después de verme actuar a mí. Ah, parripollo. Actuás muy bien igual. Gracias, Nati. Lo que más me gustó de vos fue cuando estuviste en Millenials y la escena con Suar. Pero lo de Millenials fue 16 segundos. Bueno, fueron los mejores 16 segundos de un actor que vi. Y tiempo que no, todo bien, ¿cómo era? No. Tiempo que no, en común que se chapan a Mika Vázquez. Esa, esa que vimos en mí. En un ratito se viene la playita Onyx. Y vamos a estar escuchando mucho. ¿Puedes hacer una pregunta? Sí, la que quieras. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy es martes. ¿Después también tenemos playa? Sí. Yo me voy a Gesell. Oh. Bueno, chicos, quiero ver a mi familia. Perdón. Soy familia, era loquito. No, y estoy para meterme al mar porque no me metí todavía. ¿Metemos playa? Sí. Vamos a la casa, recordamos una poquita y a la playa. ¿Cómo? ¿Qué hacemos? Vamos a la casa. ¿Para qué quiere volver a la casa? No entiendo la parte de volver a la playa y qué hacer. Vamos a la casa. Sí. Con Barbarita, que tenemos que ir a ordenar unas cositas en la computadora y después ir a la playa, allá. Nos vamos siempre. ¿Qué? No entiendo. No entiendo qué tiene que hacer en la calle. Vamos a la playa, en el Onyx. Sí. Con Barbarita, que tiene que ir a la casa, ordenar unas cositas, cerrar unos platitos y ahí, directo a la playa todo el día. Hay una parte que no entiendo. Bueno, me estás boludeando. No, vas a la casa. Vamos con Barbarita, en el auto, a la casa que tenemos que abrir, ordenar una cosita y la computadora, prender el micrófono y después a la playita. Contenido de calidad, eh. Sí, nativo. Este es nativo, eh. Viste que el hijo cuando tirás. Este es nativo. A la noche, digo. Ah, a dormir. Yo a la noche estoy para... Yo quiero vender un sandungú, un sandungú, un sandungú, un poquita. Mirá, y me voy a poner del lado de Franz Omin. Ay, gracias. Hoy me quiero poner medio empedito. Ay, sí. Estoy. Messi, Messi. Y arranco, y arranco, tipo siete, ocho. No hay buena noche hoy, eh. ¿Puedo proponer algo? No quiero estar en pedo. Yo quiero que no me la bajen, nada más. No hay buena noche. Arrancamos siete, ocho. Yo tengo unas birritas y unos cositos en casa para entornarnos un poquito. Y después salir a un bar psiqui, ponernos medio empedito, conocer gente ahí, medio empedito, hacer algún papelonito. Sí, pero ¿por qué no nos quedamos en la playa hasta tarde, tipo after? No, vos sos una manija de la playa. Pará, pará, pará. Nos podemos quedar escabeando en la playa. Ayer el atardecer estaba armado. Sí, pero hay un momento del día en que yo necesito una duchajita. Te agobias de la playa, ¿no? Necesito una duchajita en un momento del día. La necesito. Necesito renovar. Nacho. ¿Qué? ¿Cuántas pajas llevas? Totas. Pará, pará, pará. Podemos apostar porque él ya había contado que dos, pero para mí ya va cuatro. Ya vas cuatro porque ya metió dos duchajas más. Yo ninguna. Yo tampoco. Ninguna. Pero vos, culiado. Vos no necesitas. ¡Ey, ey, ey, ey! Yo me traje la balita. ¿Perdón? Sí, la verdad que sí. Los niños de Pará. Ah, yo era cuando estábamos usados en metal y cerraste la puerta con toda. No, no, ahí me estaba cambiando y estaba viendo que me ponía para el video. Yo no voy a contar en qué momento fue mi momento. Ah, pero ya lo hiciste. Hace un día llegaste, lo que estaba. Ya lo hiciste. No. Y vos dormiste con franzón y todo. ¡No! Chicos, no me... Se piden esos favores. La valió franzón y todo. ¡Entendí todo! La valió. Pará, llevan tres noches dormidos juntos ya. Yo también quiero que me desfiles el ano. No. No, no dormiste tres noches conmigo. Sí, sí, todas. Nacho es muy del chavo, ¿eh? Todas. Dos noches, chicos. Pasé un aislamiento con él. Le rasuré el trasero. ¿Qué me están pidiendo a plantear? No, ya banco, aguante. Qué gracioso. Bueno, entonces hoy nos ponemos medio pedrúculas. Hoy puede ser. Ya de baja. Bueno, bueno, está todo bien que de baja. Yo estoy en modo sano de lunes a viernes. ¿Talí que...? Yo me borracho hoy también. Pará, yo quiero aclarar una cosa. Y se lo quiero aclarar a mi dupla de la turraquera. Que yo me quiero poner en pedo no significa que ir hasta abajo, ¿eh? Yo por ahí me gusta ponerme medio pedrito de estar más tranqui. Arriba. Y me pongo medio boludo, mucho más boludo de lo que soy. Yo voy a terminar como la señora que toma gin tónica en los 70 y que desayuna vodka. Esa quiero ser yo. Tremendo esa señora. Uy, compramos unos limoncitos y unos cositos. ¿Tenemos gin, no? ¿Quieren que le salga una Skype y me sale muy bien? ¡Uy, recontra estoy! Sí, 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 recontra estoy, recontra estoy. Se sale muy bien Skype. Vamos, vamos, vamos. A mí no me da fomo porque... Pero si Nati vuelve. Claro, si no voy porque no quiero. ¿Y Nati Roots? ¿Qué es Nati Roots? No, no. No, no quiero. Hoy es caviar es martes. No sé, ¿no van a cenar? Sí. Pero ahí vamos a estar chupando. Bueno, chupen. Yo como. Ah, perfecto, perfecto. ¿Qué? ¿Lo viste al chabón y se parecía a tu viejo en la playa? No se parecía. Igual no se veía bien acá. No se parecía a mi papá, creo. El chabón tenía un aire, ¿eh? Sí, a Néstor. Sí, sí, tenía un aire. Ay, lo extraño, Néstor. Por eso me voy a ir a verlo hoy. Está... ¡Uy! ¡Marcos! ¡Cayó conmigo! Hablando de dormir con amigos. Arre. Vení, Marquitos, porque tengo una pregunta. ¿Por qué un día no hacemos un fútbol Marcos Nati versus Fransomi? ¡Oh! Agarra eso. Veníte de este lado, Marquitos. Uy, me gusta eso. ¿Qué pasó? Marquitos es lo más, lo quiero mucho. Hola, Marcos. Vos te considerás el mejor amigo de Nati, ¿no? O dentro del... ¿Podés tener micrófono en la boca, crack? Sí, por supuesto. Alguna vez, porque acá hay una amistad que, por ejemplo, llegaron... ¿Qué nivel de confianza tenés con Nati? ¿Qué fue lo más loco que llegaron a hacer? ¡Dueveme juntos! No, pará, ¿qué tanto la afeitó? No, nunca le rasuré el culo y no lo haría. Pero pará, pero duermen juntos. Ha pasado. Bien, listo. Acá hay una coincidencia con la dupla Fransomín. Sí, y nos contamos muchas cosas. Mira. Muy íntimas. Bien. Muchas cosas que capaz no le contás a nadie. Exacto. Tienen, por ejemplo, si alguno tiene un gas. Sí. Ah, ¿también? No pasa nada. Bueno, bueno, bueno. Está más cerca de lo que yo quería. No, no, no. No lo liberamos. No lo liberamos mucho, porque si realmente le digo, che, amigo, estoy comiendo unas barritas proteicas que se lo cuento. Che, yo tengo una pregunta para Marx. Sí, Nacho. Cuando duermen juntitos. Oye. No lo elegimos tanto, ¿eh? Pará, pará. No acotes vos. Bueno. ¿Alguna vez te confundiste un poquito, Loki? No, nada más. Además, Natalia me pone un mural en el medio de 10.000 almohadones. Lo imagino. Y colita ahí. Y te empieza a hablar de los pelos de la axila, seguro. Por la duda de si te calentás. Jura que yo me puedo equivocar. No, no, mentira. Tenés una duda. Pasa que una vez me... ¿Puedo decir algo? Una vez me... No voy a hablar de algo random. Una vez me contó, tipo, no, tenía una amiga de, no sé, de la facultad, que al final me di cuenta que un poco me gustaba, no sé qué. Y ahí, tipo, jaja, hablamos de ese tema. Le digo, amigo, ¿te llega a pasar eso conmigo? Y yo me suicido. Me mato. No, amiga, sos pilotuda. No me va a pasar nunca eso con vos. Yo no lo creo posible, pero en el fondo, capaz, al que le vienen con eso tampoco se lo ve venir, ¿entendés? Claro. Entonces, nada, le digo eso y... Pero le pongo el mural porque me incomoda, no sé. Pero por eso no duermas con él si las ponen murales. Es lo que quería aclarar. No lo elegimos tanto. Lo hacemos si no hay otra opción y está todo bien. Precio de otra cama, me voy de otra cama. Yo no lo elijo nunca. De hecho, yo soy la que más lo elige. Porque a mí me gusta dormirme y que haya alguien al lado. Yo quiero saber qué es lo que más te gusta de Nati y lo que menos te gusta de Nati. Y también le voy a preguntar la misma pregunta a Nati. Sí. Lo que más me gusta de Nati es que es como muy atenta. Es como muy... eso, es muy atenta. Como que se acuerda de todo. Él dice... Voy a explicarlo. Vos no podés explicar lo que es más le gusta de vos. Lo puedo explicar porque ella me lo dijo. Es como que él siente que yo soy una colgada y me dice cosas. Como que me chupan un huevo. Como que tengo pinta de que estoy muy atenta a mí misma. Sí, sí, qué bueno lo que me contaste. Y capaz en un mes te digo, che, ¿qué onda tu amigo que le había mordido el perro? Como que sí, estoy atenta y lo sorprendo día a día. Se ve que nunca espera lo mejor de mí. Claro, como que yo la sigo juzgando todos los días y ya la conozco hace años. Claro, perfecto. Y entonces me sorprende. Pará, ¿y yo quieres saber lo que menos? Decí la verdad, loquito, ¿eh? Sí, obvio. No, que... Que no me ajeno, ahí porque no. Tú estás enamorado. Re ahí. Es bruta. Sí. Es muy bruta. ¿Qué, pará? Y... No, es muy difícil seguirle el ritmo. Es como abarca muchas cosas en un segundo. Soy muy demandante. Sí, bueno. Intensa. Sí, eso, muy intensa. Loquita, forrita, trolita. No, 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 no. No, no. ¿Qué falta de respeto, loco? ¿Te copié? Me copié en todo, Nacho. Todo, todo. En todo me copia. Todo, todo. Y ahora la misma pregunta para Nati, ¿no? Lo que más me molesta, voy a empezar por eso. Ah, bueno. Está bueno, está bueno. Lo tiene claro. Es que siempre me quiere tirar para el... Que realiza algo bueno. Me quiere tirar para el otro lado. Si yo estoy muy enojada con alguien, lo defiende la persona para que yo no esté... ¿Vos haces lo mismo? En el fondo, sí, puede ser. Claro, ante la duda no estoy de tu lado. Ante la duda no está de mi lado. Después veo... Sí, me trata de equilibrar, ¿viste? Yo estoy re enojada, me dice, pero capaz que... Y si estoy re contenta con un chabón, bueno, pero fíjate que como que es muy tibio, pero en el fondo creo que la vida se asemeja... Sí. Sí, la vida se asemeja más a algo más tibio que yo, que seguramente estoy flasheando, que odio o que amo a alguien que ni lo amo ni lo odio. Pero después analizo y veo si... Sí, a veces tengo razón. Casi siempre. Y lo mejor es... Nada, que me banca mucho. O sea, lo tengo como... Está muy atento a mí en el sentido de que me escucha mucho. ¿Hablan todo el día por chat? No. Tenemos épocas también. Sí. Pero hablamos mucho y yo le cuento. O sea, yo salgo... Yo he hecho hace tres días que no me contesta. No, entonces vengo... Después me reclama. Sí, es verdad, porque yo soy muy demandante con él. Venía medio colgada estos últimos días, pero yo salgo una noche y le mando 10 minutos de audio, contándole step by step. ¡Oh, Dios! Literal. Me di cuenta que cada uno de nosotros tiene su... Flor, Franzo, vos Marcos, yo Laurita Berman y Nico... ¡Apa! ¿Quién es tu... ¿Quién es tu? Tu, Laur y Berman. Tiene que ser una... Tiene que ser sexo opuesto. Yo no le cuento... No le mando audio 10 minutos a nadie. Ay, qué loquito. Tú eres una verga, no es lindo lo que decís. No. No te para bien frente al público. ¿Vos qué te haces el familiar? No es lindo que Marcos, en vez de escuchar un podcast, escucha un audio tuyo todos los días también. Es lo mismo. Es como un podcast. Claro. Pero es entretenido. No, yo no tengo esa parte. Rufo. ¿Querés que sea yo? Tampoco, porque Rufo es mi mejor amigo y no hablo con... Nico, ¿querés de mi amigo? ¿Eh? ¿Querés de mi amigo? Ya sos mi amiga. Mirá, yo se lo ofrecí mil veces. Hasta ahora sabe que podría rasurarle el ano. Y aún así, no lo quiere. ¿Me entendés? No lo valora. No, tú tuvimos una idea para vos. ¿Qué? Para un podcast. ¿Qué? Audios a Marcos, se llama. Y vas viendo diferentes episodios. Audios a Marcos. Audios cortados que la gente se da la historia detrás del audio. Sí, pero es mi vida real. Es bueno. Harían mucho igual, ¿eh? Sí. Hay chapes, hay pijas que se bajaron. Sí. Hay de todo. Si lo haces, yo tengo que cobrar un poquito. Sí, es verdad. ¿Me lo podés...? Hay niños. Sí. ¿Dónde? No, no hay, no hay. Pija, pija. Bueno, había niños. ¡No! ¡Ah! Me lo podés producir, me gusta, pero hagamos historias falsas. Eso hay que hacer. Sí, sí, obvio. O sea, le cambio los nombres. Lo que hago siempre en mis textos del blog. O sea, Facu no era Facu. Marquitos, vas a escuchar a tu amiga leyendo algo que escribió hace ocho años acerca de la muerte en Villa Gesell del Rayo. Dale, ya lo he visto. Bueno, qué raro se lo ha dicho así. La muerte del Rayo. Sí, murieron cuatro chicos. Bueno, nosotros después de la lectura de Nati, porque esto va a ser un momento más íntimo de ella con musiquita de fondo y para que escuchen, vamos a charlar un poquito con oyentes que están acá y después se viene la playita Annex. Muy buena la banda. Con una banda, porque el Movilonic salió, ya lo vamos a contar ahora en un rato, pero el Movilonic salió a buscar artistas y trajo a una banda espectacular que vamos a escuchar acá en vivo y suena muy, pero muy lindo. Pero ahora, el texto de Nati J. ¿Estás lista, Nati? Estoy lista. ¿Tenés la música lista, Pulpo? No sé, que vamos a poner de fondo algo tranquilito. ¿Esta música te parece bien? Ah, sí, yo pedí Memoria de Rebelo, güey. ¿Sí? Sí, no es irónica. A ver, a ver, a ver, a ver. Cada enero era ir a África, el balneario de Villa Gesell de la 123. Para nosotros y otros tantos, el mejor voley de toda la ciudad estaba ahí. Alrededor de esa cancha, que en general se marcaba con una línea en la arena hecha por los propios pies de los jugadores, se armaron amistades que perduraron, amores que seguramente no y algún otro disturbio en consecuencia de un punto dudoso del partido que pudo haber terminado hasta en un sillazo o quizás simplemente en una palmada de ya fue. Grandes y chicos, ahí jugaban todos. Cada año era volver a ver a los mismos, así como a algunos nuevos y a los que hacía varios años que no aparecían. Sofi vino de novia de nuevo, pero esta vez con otro. Darío tuvo un hijo. Parece que el turco no viene más porque se peleó posta con el petizo, bla, bla, bla. Lo que a mí siempre me fascinó fue el sistema. Armabas tu equipo y colgabas una remera de la red. A medida que se iban formando otros equipos, ibas colocando sus prendas porque valías todo un pañuelo a continuación de las anteriores. Ganador queda en cancha, perdedor sale y entra el equipo correspondiente a la remera más cercana al palo que sostiene la red. Todo para evitar el típico, ey, estábamos nosotros antes. Pero como no se deja de ser argentino, a pesar de tener un mecanismo genial, existían disputas. Una misma persona puso varias remeras para no tener que esperar después de perder o alguna camiseta atrevida que sin querer se coló. Yo jugaba cada tanto cuando faltaba uno. Me fui haciendo amiga de todos por charlar desde después de que perdían, mientras esperaban a volver a entrar y mis hermanas estaban en la cancha. Los días ventosos eran el cuco del balneario, aunque el fanatismo llevaba a intentar jugar al voley de todas formas. Algunos seguían, otros se rendían y se sentaban a jugar al truco, al reparo de alguna carpa o volvían a sentarse con sus familias. Eso. Todos iban en familia y en muchos casos jugaban familias enteras. Como todos los 9 de enero, habíamos ido a San Bernardo a festejar el cumpleaños de mi tía. Costaba dejar África, pero como estaba medio nublado y era tradición, lo aceptamos. Especial para el voley, sin viento, había comentado mi hermana Lucy. La calma previa a la tormenta. No sé si me acuerdo bien cómo me fui enterando. Sé que salí a caminar con mis primas por las playas de San Bernardo, recién nublado, y escuché el rumor de un rayo en Hessel. Al rato oí que había muertos y ya tuve una sensación extraña que no puedo explicar bien. Un nudo en la garganta y algo más. Mientras volvíamos me sonó el celular, era el colo, para confirmar que no estábamos en la playa y tranquilizarnos al informarnos que él tampoco. Pero fue en África, le pregunté. Sí, me dijo. ¿Me estás jodiendo? No, boluda, escuché que hay muertos. ¿Sabes algo? No, cualquier cosa te aviso. Ahí la angustia me invadió el cuerpo y sentí ese egoísmo inevitable de que por favor a nadie que conociera le hubiera pasado algo. Cuando volvimos al balneario donde estaba mi familia, ahí en San Bernardo, lejos de haber ánimos de cumpleaños me encontré con lo peor. Lucy hablando por teléfono quebrada en llanto. En San Bernardo llovió un poco y salió el sol. Me acuerdo que esa noche me quedé ahí y no soportaba escuchar algunos nombres en televisión. Al parecer se había alargado a llover y se habían metido en las carpas para refugiarse. Había caído un rayo hiriendo a varios y hasta el momento matando a tres. Gabriel, un chico que andaba en cuatriciclo y después dos del voley. Nico Elena, el novio de Vicky, de 19 años, y Agustín, de 17 años, de San Luis, hijo de los Irustia. Al otro día se sumó la muerte de Priscila, una rubiecita también puntana de 16 años, prima de Agustín, de la familia Ochoa, también habituda del balneario. Parte de la familia del voley de África. Como la de Vicky, como la de Agustín, todos pibitos de mi edad o más chicos. A quien el día anterior ya les había pasado la pelota, o quizás jugado, o tal vez hecho un chiste. El 10 de enero volví a África, la quería ver a Vicky principalmente. No éramos demasiado amigas, solo de los veranos, pero ahí no tenía nadie entero para dejarse quebrar. Toda su familia estaba destruida, Nico había ido de vacaciones con ellos. Cuando llegué a la playa quedé impactada, era el mismo lugar que hacía dos días, pero se respiraba angustia por más de que el sol estaba en lo más alto. Y al mar, lo primero que me sorprendió fue eso, como el mar estaba más allá de todo, como si ahí no hubiera pasado nada, efusivo y reluciente como siempre, yendo y viniendo, danzano, ajeno. Después las cámaras de televisión, de repente era conocido por todo el país, ese lugarcito que tantos veranos alegres me había dado y tantas lindas personas me había hecho conocer, pero el motivo era una mierda, no tenía que ser así que lo conocieran. África iba a ser para siempre sinónimo de tragedia, para todo el mundo. No tenía nada que ver con lo que hasta entonces había significado para mí. Después vi la carpa, la maldita carpa que había traído el rayo. Estaba rota, sin el techo, y tenía unas flores tendidas sobre una reposera. Tanto no la pude mirar porque llegó Vicky, apurada, queriendo ver vaya uno a saber qué cosa. La abracé sin decirle nada, no había nada para decir. Solo estar ahí y que ella hiciera lo que quisiera. No lo puedo creer, no puedo más, me dijo sin alejarse de mí. Y se esfuerza para no llorar y decirle tranquila. Cuando uno tiene que contener su angustia porque entiende que el de al lado está todavía peor y necesita un sostén, ahí creo que se crece un poco. Me dijo algo de que había quedado medio sorda de un oído. Ella también estaba en la playa y había resultado herida y hasta internada, pero leve. Al rato llegó su papá, el pelado, el tipo más alegre y jodón de África. Entró caminando con seriedad, lo saludé, y al rato se desarmó en un abrazo arriba de mi viejo. Ellos, que su relación pasaba simplemente por hacerse unos chistes a los gritos, de sombrilla a sombrilla. Es que ahí, en la costa de vacaciones, no tenían a nadie. Por eso estábamos nosotros, la gran familia de África, los que quedábamos. De mi familia, la que peor estaba era Lucy. Tenía edad más cercana a Priscila y a Agustín y jugaban seguido con ellos. Recién después de la noticia de su muerte me confesó que le gustaba el pibito. Y que esa noche, la del 9, la del día del rayo, habían quedado en salir. Esa cita que nunca fue, la habrá vivido cientos de veces en su cabeza, como una película que nunca se estrenó. Con desenlaces diversos, pero seguro que todos terminaban con un beso. Yo sé que no lo va a leer nunca, pero igual le escribí algunas cosas por WhatsApp, me dijo. Los mensajes quedaron para siempre con un solo tic, pero yo estoy segura de que de alguna manera le llegó. Así como le llega al marido de una viejita que habla sola en una tumba en un cementerio. A los pocos días el balneario volvió a funcionar, pero la mayoría de las caras que ahora ocupaban la cancha de volei eran desconocidas. Los otros todavía no podíamos hacer como si nada. Tres familias de todos los días ya no estaban. Y no porque se volvían y nos saludaron hasta el año que viene con una sonrisa como los anteriores eneros. Se les había muerto un hijo y seguramente, y así fue, no querrían volver a pisar esa playa nunca más en sus vidas. Para algunos, África nunca volvió a ser lo mismo. Para otros más cercanos, la vida jamás logró ni logrará ser igual. Para cuatro, simplemente nada volvió a ser. O no se sabe bien lo que sí, en África seguirán jugando al volei y al sistema seguirá siendo fantástico. Gessil continuará siendo destino turístico de miles de familias y grupos de pibes. Y el mar, el mar va a estar siempre ahí, indiferente e imperturbable, pase lo que pase, sea nada o sea todo. Demostrándonos lo poco que es nuestro todo, al lado de la infinidad de la naturaleza, sea el mar o una tormenta eléctrica. Fin.